... ¡Vocaviosa! ¡Nacho Parade! ¡Colombia! ¡Son los carros de Aleman-Jahual! ¡Olé, olé! ¡Por tu gracia, olé! Este es la noche de la chica Baila el gorro y baila el sal Que se va a guardar la jada Donde baila en el guapa Este es la noche de la chica Baila el gorro y baila el sal Que se va a guardar la jada Donde baila en el guapa ¡Upa! Este es la noche de la chica Baila el gorro y baila el sal Que se va a guardar la jada Donde baila en el guapa ¡Baila el gorro y baila el sal ¡Baila el gorro y baila el sal Baila el ya Baila el caer Baila el gorro y baila el� Baila el gorro y baila el gorro y baila el ol que se vengan para acá porque les tengo un regalo para que todos lo aprecien y se acuerden todos los días de nosotros los corraleros porque más adelante vendrá mi padrino liceo cantando a la lengua Y debajo del palo hay mango donde yo quise abrazarte Y al oído preguntarte negra qué te está pasando Y al oído preguntarte negra qué te está pasando Lo que no logro entender de tu rara condición Lo que no logro entender de tu rara condición Le preguntaré al criador por qué eres así mujer Le preguntaré al criador por qué eres así mujer Esto se lo digo a usted, ahí yo digo la verdad Al igual que mi papá, hoy ya toca con los pies Al igual que mi papá, hoy ya toca con los pies Y esto para ustedes ¡El show de la noche! ¡Gualzano Gutiérrez va a tocarle con los pies! ¡Colombia son los corraleros de Majapuera! ¡Bajitico, bajitico! ¡Aquí viene el show, bajitico! ¡Aquí viene el show de la noche! ¡Aquí viene el show! ¡Colombia son los pies! ¡Hue, uuuh, 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 uuuh! Esto está bueno, carajo ¿Tienen ganas de tomar todavía? ¿O están pasmados? Que viva la vida, que viva Carajo Vamos a cambiar los papeles Chico, les voy a presentar El mejor cencerro del mundo Original de los programas Agual Chico Cervantes para todos los patios Dale el tono, el tonito, el tono Y ahora viene El caballo que toca caja Enfermo y todo Pero él tiene que hacerlo para ustedes Revuélgate muchachos Vamos pues De esta línea, con de esta línea y todo pues ¡Arriba la cañaparro! ¡Muayan a hacer encima! ¡Vamos! El caballo cajero Que está tocando el cajero El caballo cajero Que está tocando puero Yo me siento emocionado Yo me siento emocionado Ahí tocan los corraleros Ahora viene el guacharaquero El mejor que es mi hermano Ahora viene el guacharaquero El mejor que es mi hermano El show de la guacharaquera Guacharaquera electrónica Guacharaquera electrónica ¡Sí! Alfredo Gutiérrez Junio Tres veces Rey Vallenato En Valle del Parque Un solo con los pies Tres veces Rey Vallenato Que cosa tan be'rraka En Valle del Parque ¡Qué cosa tan be'rraka! El show de la guacharaquera Que cosa tan be'rraka El show de la guacharaquera Que cosa tan be'rraka El show de la guacharaquera El show de la guacharaquera Ay, ay hombre, ay hombre, ahora viene un instrumento muy sagrado y en la música corralera, pero vamos a gozarnoslo todito, abracen a la pareja, soben en la hebilla, los que tienen cinturones se los peguen en el cinturón de la pareja, que suene, que brille, vamos Philly, una sabrosura aquí para los patios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gualfrero Gutiérrez, el show de la noche con los corraleros de Majahual! ¡Ay mi madre! ¿Qué pasa que la amplificación está un poco bajita, muchachos? ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!